Por primera vez, después de 12 días de estar manifestando y pidiendo la reunión con el presidente, pues hasta hoy se notió a través de la misión de la OEA, se logró una reunión. Lógicamente, nadie quiere asumir una responsabilidad de pedir la renuncia o de tramitar esta misma, se agarra de los procesos legales. Entonces, claramente está en que hay instituciones que tienen toda la responsabilidad ahora, la cual el presidente ha sido claro en decir, como lo es la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, que puede venir y remover de ciertos cargos a los funcionarios públicos. Nosotros entendemos y sabemos lo que queríamos, pero él dice que si él pide la renuncia, se está saliendo del marco de la ley, está fuera de lo legal. Señores, nosotros no podemos llegar hasta la voluntad de estos funcionarios públicos. Nosotros no podemos ir más allá. Lo expusimos, le dijimos, si bien es cierto, no puede despedirla, por lo menos pídale la renuncia. No se pudo tener eso. Más sin embargo, más sin embargo, sí se comprometió a buscar la reunión con la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados, y con la Corte de Constitucionalidad, y con la Fiscalía. Entonces nosotros, como representantes del pueblo de Guatemala, le explicamos que no es un movimiento personal, sino es un movimiento ya por el pueblo de Guatemala, porque los que aquí están ya son pueblos de Guatemala. Señores, esta lucha está dando sus pasos, lentos, pero creemos que seguros. Nosotros estamos haciendo lo que humanamente se puede, llegando a las instancias necesarias para poder agotar los procesos. Les volvemos a recalcar a todos aquellos que se agreguen a esta manifestación, que sea pública y pacífica, y que no se dejen llevar por infiltrados. También hacemos la denuncia de que nosotros no somos los líderes de este movimiento. Nosotros somos autoridades que nos han delegado esta función, pero que ya estamos teniendo amenazas, y lo ponemos en conocimiento, porque ya nos están amenazando, pero esto no nos va a alimentar. Al contrario, esto no da más fuerza para luchar y cambiar esta situación en Guatemala. Creemos y confiamos en Dios, y ponemos nuestra fe en Él, que se escuche nuestra voz, y lo que pedimos es que presenten su renuncia. Voy a dejar al estimado vecino para que él siga con esta declaración. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. ¿Cuál es su nombre? Es Cacheco. Bien, compañeros, hermanos y hermanas, están en este lugar, nosotros fuimos muy claros. Compañeros. Hay un compañero que venía por ahí, guatemalteco más, y decía, se vendieron otra vez, en ningún momento vamos a vender al pueblo de Guatemala. No es nuestra forma, no somos así, ni seremos. Aquí somos muy claros. El pueblo de Guatemala nos ha delegado llevar una petición, y lo hemos hecho ahorita, en frente del presidente de la República. Con toda la claridad, con toda la argumentación, y con toda la certeza y la convicción de por qué el pueblo de Guatemala lo está pidiendo. Y fuimos muy claros con él en decirle, señor presidente, el pueblo manda de que usted puede pedir la renuncia. Ya él se agarra de un proceso de un marco regulatorio, ya es él. pero nosotros, como autoridades, y como emisario de un pueblo, nuestro deber es darle cumplimiento a que la petición llegue, y el mensaje sea claro, en decir, esto es lo que está pidiendo el pueblo. No somos negociante de peticiones, somos emisarios de llevar la petición, y que sean ellos realmente los que vayan a buscar mecanismos de cómo darle la salida a este, a este problema. Y esto ya hay. Entonces, compañeros, para ir también con ustedes, porque seguramente están con el pendiente de qué va a pasar ahora, seguir en la lucha, compañeros. Seguir en la lucha, porque el pueblo, aunque el pueblo nos ha traído a eso, y fuimos muy claros en decir, salvo el caso que el pueblo venga y le diga lo contrario, nosotros, pues no tendríamos nada que hacer más. Pero si el pueblo mantiene su petición, nosotros seguiremos acá los días que sean necesarios. Buenas noches, estamos en vivo para TV Azteca. Van a seguir los bloqueos en todos los puntos de la ciudad. La población sigue y mantiene su petición. Entonces, hasta ahora, yo pregunto acá al pueblo que está acá, no digamos los que están en todos los caminos. ¿Esto sigue, compañeros? ¡Sí! Creo que esto ya no emana de uno, sino emana del pueblo como tal. Pero la responsabilidad también es grande, no detrás de nosotros, de las cortes, de cortes de constitucionalidad, que deben de resolver. Porque nosotros hemos presentado inconstitucionalidad, hemos presentado amparo, y como también somos muy claros y muy objetivos, ¿qué y cuál fue la petición? Por supuesto, también la Corte Suprema de Justicia no se salva de esto. Ellos sí tienen cómo remover a un juez, no nosotros. Y el pueblo de Guatemala también se lo está demandando a ellos. Entonces, somos muy claros en eso, en decirles que nosotros, los que estamos acá, pues seguimos firmes. Firmes, porque el pueblo sigue estando firme en su posición y en su petición. Entonces, compañeros, la respuesta, vuelvo y repito acá, no es humana de nosotros. El pueblo dice, ¡sigue! ¡Sí! Eso es. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se han hecho con esto de verdad de las cortes sociales? ¿Cuánto creen ustedes que va a continuar con los que han ayudado a que se han ayudado a dejar el presidente de alimentos y de combustible medio? ¿Es eso? Depende del pueblo, dice. Y por eso nosotros fuimos muy claros con el presidente en decirle, es que no depende de nosotros, no somos nosotros quienes decidimos y decimos, miren, eso va a durar un mes o cuánto. No depende de nosotros, el pueblo es muy claro en decir, el pueblo es muy claro en su petición y eso lo hicimos trasladar tanto a la misión de la OEA como también al señor presidente. lo único que sí somos muy claros también fue la petición es que el Ministerio de Gobernación realmente gira instrucciones que resguarde la vida y la integridad de los guatemaltecos porque los que están acá no son extranjeros son guatemaltecos somos guatemaltecos y que no queremos que haya terceras personas que se quieren aprovechar provocando incidencias que realmente puedan resultar lamentables y eso somos muy claros en decir y también somos muy específicos en decir las cosas que todo lo que es el patrimonio de la nación como buenos guatemaltecos lo tenemos que cuidar y seguiremos con esa misma posición de que eso hay que mantenerlo pero la petición no cambia estos bloqueos de qué forma serán van a permitir el paso en algún momento de vehículos o en definitiva no van a dejar pasar a ningún es que no depende de nosotros bueno no depende de nosotros del pueblo de guatemala entonces es algo que también hay que aclararlo en este escenario que han recibido amenazas si nos pueden comentar cómo han sido y quiénes que nos han recibido amenazas depende de la amenaza que nosotros estamos aquí depende de la voluntad de ciertos actores en que esto se termina no depende de nosotros esto depende de ellos en ninguna de las instituciones que hemos visitado hemos encontrado voluntad de querer ayudar al pueblo de guatemala simple y sencillamente es eso no hay un trámite no hay algo en donde nosotros podamos ingresar a conciencia a ese sentido común de entender al pueblo que ya no nos queremos pero no se entiende y también esperamos que la corte de constitucionalidad resuelva a favor de los pueblos indígenas que la corte suprema de justicia también resuelva a favor del pueblo de guatemala porque esta es una lucha de todos bajo esos términos nosotros no podemos decir durará una semana dos semanas un día una hora dos horas eso depende mucho pero que la lucha por lo visto y por lo que nosotros notamos del pueblo es el pueblo quiere seguir y quiere seguir esa lucha y la lucha es por el bien de la democracia nosotros nosotros únicamente hemos trasladado la información de la reunión sostenida el día de hoy y esperamos si tenemos otras les vamos a estar informando y aclaramos de que no nos permitieron ingresar medios de comunicación y respetuosos a eso no ha ingresado ninguno pero si ingresaron diferentes representantes de otros pueblos a los cuales les voy a pedir que suban acá y que también den sus declaraciones muchas gracias en caso se ordene la a los que se dio también la responsabilidad la tiene la corte suprema de justicia la corte de constitucionalidad y esperamos que resuelvan a favor del pueblo en lo que este en lo que este proceso se lleve a cabo hay que seguir respuestas y vamos a seguir conforme a lo que el pueblo pide y no vamos a a tomar decisiones que no sea a petición del pueblo eso es lo que hemos hablado allá vamos a consensuar y vamos a a consultar al pueblo lo que sigue yo creo que las autoridades ya lo mencionaron y depende de los actores que que respuestas vamos a tener que va a pasar con los agricultores vendedores y comerciantes que traen verduras frutos para mercados y se están echando a perder con todos los puntos desbloqueos se ha permitido pasar las emergencias se ha permitido pasar la alimentación y se ha permitido pasar las cifras donde llega el combustible en ningún momento hemos encerrado total la los los puntos de de bloqueo y se han estado pasando lo que sí es cierto es que acá estamos informando pero no solo somos los que estamos acá en todos los puntos de bloqueo a nivel nacional se tiene que consensuar nosotros no podíamos decir mire señor presidente eso piensa las autoridades no somos portavoces de ustedes nosotros tenemos que consensuar con el pueblo si el pueblo dice que bajamos o levantamos este paro lo hacemos si el pueblo dice que no 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 hay que hacer unos más de cien puntos de bloqueo hay que consensuar con las personas porque todos estamos en este paro y todos tenemos que decidir no solo somos las autoridades eso es lo legítimo del pueblo que nosotros no somos los que vamos a decidir es el pueblo general bien bien dijo la compañera ahorita el pueblo es el que decide seguimos o paramos seguimos el pueblo más que para el pueblo pero estamos para el pueblo entonces el pueblo toma la decisión la decisión dijo se sigue se sigue señores no hay más que atrás yo tengo el vito este un fuerte libre jamás se ha vencido hay un padre y esto lo que hacemos yo he traído la compañera hace rato obvio que no vamos a a dañar a nuestro pueblo se ha dicho y eso se sostiene lo que es verdura o lo que es consumo diario lo que es esa pipa de gasolina o de diésel ellos pueden pasar señores no podemos dar nuestro brazo a torcer entonces el pueblo dijo y el pueblo dice que se sigue y el pueblo no podemos en esos medios porque no podemos no podemos dejar esa responsabilidad bien yo creo que la información está clara nosotros insistimos que los medios de comunicación entraron para que todo nuestro territorio pues hubiera llegado la información en el momento que cuando estábamos en la reunión pero lamentablemente verdad ellos son muy estrictos pues no dejaron a que entrara ningún medio de comunicación pero les hacemos ver nosotros mantenemos la postura creemos que fuimos electos por el pueblo representamos al pueblo y nos debemos al pueblo y eso así será siempre jamás ustedes se imaginan cosas ya que no es solo un representante de algún pueblo entramos ocho personas representamos casi la mayoría de los pueblos a nivel nacional entonces mucha paciencia pueblo de Guatemala yo creo que estamos convencidos de que esto tiene que seguir hasta que nos den el resultado de que nosotros lo vemos bueno entonces esta ha sido la conferencia de prensa el día de hoy por parte de las autoridades que han estado presentes en la reunión acá pero que estuvieron presentes en la reunión en la casa presidencial allá bueno en la zona uno también solo que atrás del palacio nacional ellos están viendo que todo sea bueno queremos comentarles a grandes rasgos que fue lo que que ha resultado de esta reunión primero recordarles que fue un primer acercamiento después de once días de manifestación fue un primer acercamiento el que se dio recordarles que bueno vamos a escuchar las palabras en este momento de el secretario de la junta directiva de alcaldes comunales señor Rolando Castro el tiempo es para ustedes secretario saludos corriales a cada uno de los guatemaltecos quienes nos visualizan a través de los diferentes medios únicamente quiero darles a conocer algo sigamos en la lucha quiero animarlos si estamos nosotros aquí es porque ustedes nos alientan nos animan a seguir adelante nuestra convicción es fija es única es una y es representar dignamente al pueblo se los digo de todo corazón no los vamos a defraudar pidan siempre a Dios estemos siempre en oración porque tomen en cuenta que nosotros los que hoy estamos aquí hemos dejado familia hemos dejado casa pero con esa sana convicción de nunca fallarles porque sé y consideramos que tenemos que dignificar el saludos cordiales Dios bendiga cada uno de los medios de comunicación 48 pantones la niña bendiciones a cada uno de ustedes y si Dios así lo permite pues mañana estaremos brindando nuevamente algunos saludos bendiciones muchas gracias bueno es así entonces que hemos escuchado las palabras del del secretario de la junta directiva créanme que esta ha sido una lucha leía un comentario por ahí que decía 12 días en vano les aseguramos que esta lucha no será en vano no serán 12 días en vano van a ser más días y estamos completamente seguros que no va a ser en vano como eh periodistas como medios de comunicación eh esta ha sido una lucha el día de hoy yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero hemos arriesgado nuestra integridad hemos arriesgado nuestra prácticamente podemos decir que hemos arriesgado nuestra vida porque miren cuando finalizó la conferencia eso fue todo una fue todo una casi catástrofe podemos decirlo así fue todo estoy buscando la palabra correcta no fue no es revolución fue todo un descontrol por decirlo así eh fue todo un una situación muy complicada la gente se puso en una histeria colectiva muy grande nos costó un poquito eh contener ahí al al a la gente estuvimos velando tanto por nuestro equipo principalmente como por nuestra integridad física eh en este sentido pues vamos a tratar la manera de seguir llevándoles a ustedes lo lo principal lo esencial de esta manifestación eh pacífica estuvimos eh cuatro horas transmitiendo en vivo frente a la casa presidencial donde le llevamos a ustedes en directo las declaraciones tanto del síndico Edgar Tuy como de el presidente de 48 cantones Luis Saroldo Pacheco como de los demás representantes de los de los pueblos es increíble como hoy en día hay gente que realiza este tipo de comentarios como Fernando Cortés pero sin embargo vamos a obviar a este tipo de personas porque la lucha continúa señores yo se los dije desde un principio antes de que salieran ellos se los dije que esta era un este era un primer acercamiento era un primer acercamiento no eh íbamos a obtener resultados de buenas a primeras yo lo aclaré en un principio y quienes no pusieron atención pues lo siento mucho la lucha se va a lograr confiemos en nuestras autoridades porque de que regresamos con un resultado positivo regresamos antes de finalizar eh mi saludo cordial a mis hermanos y hermanas que están en cuatro caminos en Checanchavos que están en la pistola que están también en la morería en la salida a Quiché y en la pasarela de San Cristóbal mi cordial saludo a ustedes hermanos sigamos en resistencia sigamos siendo fuertes porque para bien o para mal esta reunión ha sido muy importante y seguiremos luchando por la democracia a los que están en los diferentes puntos de bloqueo a lo largo y ancho del país mi cordial saludo y mi respeto para ustedes también sigamos en la lucha sigamos en esta batalla porque la corrupción de que se va se va y esta y esta victoria de que se logra se logra así es que sigamos entonces en la lucha y sobre todo como siempre lo mencionamos como siempre debe decir y ojalá que lo puedan repetir ustedes ahí conmigo en donde estén que vivan los 48 cantones que vivan los pueblos originarios de Guatemala que viva la democracia y que viva este esta nación hermosa que es Guatemala con esto nosotros finalizamos esta pequeña conferencia de prensa acá en el ministerio público en el barrio gerona en la zona 1 capital y sobre todo como siempre decimos el creador del universo que el ajau nos cuide y nos proteja a todos gracias por gracias por haber estado presentes en este en estas casi que es 5 horas de transmisión el día de hoy nos vemos más tardecito para otra transmisión les pedimos que estén pendientes en a través de esta página y pues seguiremos en la lucha gracias a cada uno de ustedes el que diga que no se logró nada hoy pues que mejor regresa a su casita y que vaya a descansar porque se nota que no puse atención ni nada platicamos hasta luego mucho gusto buenas noches gracias